bueno como veis aquí tengo el evento completado os traigo un modo muy sencillo de realizar para que lo disfrutéis y para que lo logréis es mucho más fácil que el original pero muchísimo más fácil ya sabéis que si lo lográis con este modo os tenéis que suscribir es lo único que os pido y aparte de este modo fácil os voy a traer otros modos vamos a ello bueno y os traigo el método simple vale simplemente os pido que si os sale con este método os suscribáis así de sencillo vale vamos al lío y os voy explicando vale al mismo tiempo que voy atacando y luego hacemos un croquis vale aquí van unos cuantos duendes esto ya podemos meterla aquí no importa el orden del todo pero bueno aunque vaya todo el sitio al tiempo no está nada más vale reina aquí porque ya le hemos hecho el corte con los duendes nos quitamos el ayuntamiento de modo fácil el modo más sencillo de quitar el ayuntamiento y sale castillo vale aquí ya las arqueras porque ya no nos molesta lo que viene siendo el castillo vale y aquí vamos a meter ya el veneno que elimine todo esto y aquí pues vamos a hacer un cortecito con un gigante por favor y este maguito aquí vale ya la reina que nos baje le vamos a meter un par de de esbirritos para ayudar a matar el castillo pero bueno ya habéis visto que con un veneno no tiene solucionado sin problema vale ahora vamos a esperar que la reina entre dentro de ese compartimento para hacerle la apertura y luego una segunda apertura meter otro otro esbirro aquí para que limpie vale ya tenemos aquí la apertura y luego otra apertura aquí vale ok pues ahora lo que vamos a hacer es un gigante para que me tanqué rabia aquí para que el gigante para que tanque el rompemuro y metemos otro rompemuro al centro y ya tenemos el castillo ya salió y si no sale en este punto vale si no sale antes sale en este punto y aquí metemos el rey al centro vale al corazón usamos una congelación con invisibilidad podrías usar aquí voy a usar invisibilidad y aquí voy a meter ya todo los montadragones globos todo vale todo y aquí pues ya empezó esto y esta limpieza por aquí habilidad centinela habilidad de vamos a echarle otra rabia a nuestra reina vale y vamos a congelar esto una las cazadoras dos congelaciones no quería congelar a la guía de artillería todos los esbirros por aquí vale meterle a la rabia que vaya rápido otra congelación aquí podemos estar limpiando con todo la habilidad de la reina nuestra y la luchadora se salta habilidad sola pero bueno ya habéis visto que en la última zona es un poco hay mucha defensa mucho tesla vale y a lo mejor se te complica un poquito puede ser que se te complica un poquito pero yo creo que vas a llegar sobrado o por lo menos bien vale si no la primera segunda si no la tercera pero llegar llegas vale aquí no ha llegado muy sobrado pero habéis visto que un método rápido vale y ahora vamos a hacer el croquis para que veáis vale con los dibujitos porque este es el método simple bueno venimos aquí y vamos a sacar el pincel hito para que me pregunte dónde está el pincel hito lo tengo en la la de grabar vale en la misma aplicación de grabar gratuita vale vamos a usar el blimp vale aquí que puedes meterlo hasta incluso de entrada los super duendes almacén de oro vale hechas dos super duendes ahí para eliminarlo este también te lo elimino la idea es eliminar todos estos pero bueno gasta dos o tres o cuatro super duendes realmente son para este corte y para limpieza para nada más y con esto lo que vas a lograr voy a poner blanco que no la reina que la metemos delante de este almacén de rosa haga esta trayectoria vale para eso también vamos a hacer un cortecito aquí metiendo un gigante delante y quitando este edificio mete hacia adentro y luego nos queda detalle importante rompe muros voy a ponerlo azulito y es que un rompe muro va a venir aquí vale cuando la reina ya está ahí dentro mete rompe muro va al sitio y el otro va a venir aquí y luego el siguiente para que el rey entre a ese centro y nos lo quitamos fácilmente ese centro con simplemente una poción para que ese otro rompe muro que es el tercero que hechas abra el muro de la infierno un único tienes que tanquearlo con un gigante vale simplemente es esto porque si no no llega en toda esta trayectoria te saldrá castillo lo matas con tu caminata apoyado con una rabia y con el veneno porque luego simplemente queda la entrada de los de los montadragones vale entonces nos queda así nos queda la reina esta trayectoria el rey que vamos a poner en azulito esta trayectoria y los montadragones que lo vamos a poner verde citó esta trayectoria vale es esta entrada y todo converge ahí al final entonces las pociones que te quedan que son esos hielos alguna otra rabia y demás tienes que buscar y usarlas en ese final y mientras tengas la zona cómoda pues puedes ir apoyando limpieza vale por por los laterales con algún esbirro alguna arquerita algún super duende vale lo que tú veas y lo bueno es también estar congelando esto águila artillería e infierno múltiple vale con congelas ahí incluso varias veces es lo interesante para que tus montadragones pueden llegar hasta el final de ese ataque también la reina lo bueno sería que llegase bastante vídeo con la habilidad a esta última zona para que terminase también esa última zona la reina bueno borro esto y quito las burbujitas vale con vuestro permiso y voy a volver a darle a atacarle y ya sabéis que las cosas no van exactamente igual nunca vale estos clases of clans nunca van a ver dos ataques exactamente iguales contra la misma base con el mismo ejercito para después hacer mil veces este ejército este ataque que no te va a salir dos veces igual vale sólo tenéis aquí por ejemplo ha salido todo el castillo a veces no te sale entero el castillo vale eso ya os digo que depende bastante de de los ataques bueno voy a usar ya la esto y las sanadoras se me ha olvidado las sanadoras voy a apoyar con no me hace falta apoyar aún así voy a apoyar con un esbirro hacer el corte este que os había dicho vale tanqueado con él ahora voy a usar el baby para limpiar ese almacén que nos ha limpiado pues uso el baby para limpiarlo vale me hubiera gustado usar el baby en otro sitio pero me ha tocado usarlo aquí ya tengo apertura aquí con la reina y apertura aquí con el rompemuro vale cae el antiaéreo metal gigante y aquí meto el rompemuro vale vale ha abierto esto para meter la rabia aquí un esbirro aquí voy a meter el rey y al mismo tiempo los montadragones congelo que también puedes usar una ahí uso habilidad antes de que me ataque la catapulta también puedes usar la invisibilidad me refería vale aquí voy a invisibilizar a mi reina uso aquí un poquito de limpieza esto congelar lo que se me ha olvidado eso es la habilidad del rey para que llegue rápidamente a esa zona aquí una rabia aquí vuelvo a congelar la última congelación las dos cazadoras voy a usar la limpieza de los los migotes estos aquí voy a usar la rabia que no me ha saltado rabia pero era aquí donde voy a usarla si no luchadora saltará la habilidad ya ha saltado bueno, 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 bien, 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 un, dos y uno aquí, un, dos, dos, tres bueno, ya habéis visto que vuelva a salir, vale, vuelva a salir, vale, bien pues eso sale, vale, en este método sale, quizás se te moleste un poco al final tienes que gestionar un poquito las pociones al final del ataque pero ya os digo yo que os va a salir yo creo que más fácil que esto difícil pero bueno yo voy a intentarlo voy a intentar traer los métodos aún más sencillos que este ya sabes que si te ha salido con este método o con alguno del canal te tienes que suscribir porque siempre que venga un evento de estos os voy a traer el modo más sencillo o el modo más rápido o con swag de hechizos os voy a traer modos diferentes para que podáis lograrlo y este creo que es el más sencillo por el momento, vale, si veo otro aún más fácil os lo voy a traer espero lo completéis, espero disfrutéis y nos vemos en otro vídeo noviembreos, noviembreas, me despido de todos pero no antes sin desearos mucha suerte en los ataques sí